Ante la visita de la Secretaría de Turismo en Jalisco al desayuno mensual de Coparmex Puerto Vallarta, empresarios no desaprovecharon la oportunidad de hacerles saber sobre la falta de mantenimiento en la zona romántica y centro. El hotelero Gabriel Higartúa Sánchez, presidente de la Comisión de Turismo de Coparmex Nacional, dirigiéndose al exalcalde Arturo Davalos Peña, ahí presente, ahora en su encargo como funcionario turístico de Jalisco. No descuidar precisamente la competitividad de la joya de la corona que es nuestro centro. Y mucho de ello tiene que ver con los principios de orden y voluntad política de las autoridades municipales, como yo lo decía, para tener un destino seguro, limpio y sobre todo visitable y vivible para nosotros. Y lo platicamos en alguna ocasión Arturo. Y volver a retomar precisamente lo que es, lo que detonó, lo que está sucediendo turísticamente en la región, que es nuestro centro. El director de playas de la Secretaría de Turismo solo asintió con la cabeza. A mí me da muchísima pena ofrecer el CD Tour a mis congresos y convenciones porque el centro de Vallarta siempre está lleno de basura, que incluso huele a pipí por todos lados. Y me da muchísima pena que solamente les podamos mostrar el malecón y no caminar hacia lo hermoso de la zona romántica, sino simplemente llegar a comer y sacarlo rápido para que no vean la basura. Nosotros vamos a recoger la basura antes de la visita de inspección por donde vamos a pasar. Y tenemos que estar viendo por dónde pasar para no mostrarles esa cara de Puerto Vallarta que existe. Esta realidad fue escuchada por Claudia Vanessa Pérez Lamas, quien afirmó que le corresponde al gobierno municipal atender el tema de la basura o del mantenimiento de la ciudad, pero dijo que como secretaria de Turismo no puede taparse los ojos. Yo creo que lo que sí podemos hacer es acercarnos con ellos, brindarles todo el apoyo que nosotros podamos dar. En el gobierno del estado tenemos áreas técnicas muy importantes que pueden coadyuvar a iniciativas, como tú lo mencionas, o a tratar de hacer diagnósticos y luego proponer soluciones. Para Señala Informativa, Noemí Zamora Reynoso.